Sé que estás soñando, San José, si María es una santa, tu mujer, es Dios que va a nacer, es Dios que va a nacer, San José. El noche, carpintero de Nazaret, se enteró de que María estaba embarazada, pensó repudiarla tal y como permitía la ley judía de aquel tiempo. Pero una noche... José, José, soy un ángel, mensajero del Señor tu Dios. Dime, ¿qué deseas de mí? ¿Qué mensaje me traes? No tengas miedo de continuar con María como esposa, porque lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un Hijo, a quien pondréis por nombre Jesús. Él salvará a todos los hombres de sus pecados. Mi Señor me manda y yo obedezco. Bendito sea el Señor por los siglos. José. Oh, María, entra. José, tengo algo que decirte, pero no sé cómo. Ya lo sé todo, María. El ángel me visitó anoche. El bebé se llamará Jesús. ¿Qué? Gracias, José. Temía tanto que te enojaras. Gracias. Gracias. Seré tu esposo como lo hemos estado planeando. Y querré al niño, como si fuera mío. Le agradezco a mi padre por haberte elegido para ser mi esposo. Estás soñando, San José. Si María es una santa, tu mujer. Es Dios que va a nacer. Es Dios que va a nacer. San José, debes volver, San José, volver a creer. San José.